...que este año van a ser 6.700 millones de pesos, las cuentas en rojo de la provincia de Santa Cruz, sino de qué pasa con las jubilaciones en Santa Cruz. Porque gran parte del rojo de 6.700 millones de pesos que tiene este año la provincia, tiene que ver con el rojo de la caja previsional, que este año va a superar los 4.000 millones de pesos. Es decir, empezó en el 2015 con 2.000 millones de pesos, el año pasado fueron 4.000 millones de pesos, y este año el rojo de la caja previsional, es decir, el pago de jubilaciones... ...hay nada más que 18.000 jubilaciones en Santa Cruz. Y tienen un rojo de más de 4.000 millones de pesos que explica lo principal del déficit fiscal en Santa Cruz. Fíjense lo que pasa en Santa Cruz. Hay 17.233 jubilados, con un déficit de la caja que, en la estimación más conservadora que hacen desde ANSES, va a superar los 4.000 millones de pesos este año. Son jubilaciones que están muy por encima de la media jubilatoria de la ANSES. Son jubilaciones que, en el caso del empleado público, está en promedio en 5.675 pesos. Para que sea una idea, la ANSES paga jubilaciones promedio de 9.000 pesos. Y el 70% de los jubilados... 15.000. ...de la ANSES... ¿Perdón? 15.000, vos habías dicho. Sí, 15.675 pesos es en Santa Cruz. 15.675 pesos. La ANSES paga en promedio, no en Santa Cruz porque tiene una caja de jubilaciones propias, sino en el resto del país jubilaciones de 9.000 pesos. Y en el caso del 70% de los jubilados que paga la ANSES, que cobran la mínima, son 6.000 pesos. Los docentes cobran 37.900 pesos de jubilación promedio en Santa Cruz y la policía cobra 27.000 pesos de jubilación promedio. Pero estas son las jubilaciones más bajas de Santa Cruz porque hay jubilaciones de 100.000 pesos, de 200.000 pesos, fundamentalmente jubilaciones también del Poder Judicial o de la Legislatura Provincial. Fíjense en la edad jubilatoria. En Santa Cruz es 50 años las mujeres y 54 años los hombres, es decir, 10 años por debajo de la edad jubilatoria nacional. La pregunta es, bueno, ¿esto lo tiene que pagar también el Estado Nacional? Porque la ANSES ha enviado también fondos para la caja de jubilación provincial a razón de 50 millones de pesos por mes. Ahora, ¿esto es para jubilados que son mucho más jóvenes y que tienen sueldo muchísimo más alto que el resto de la nación? La ANSES armoniza como en todo el resto del país, las cajas, las provincias que han mantenido sus cajas se armonizan en base a los criterios que es de jubilatorios nacionales, con lo cual el excedente de lo que cada provincia hace, el diferencial de lo que son estos años que decía, estos años de diferencia, se tiene que hacer cargo a la provincia por su sistema. De lo que hace el resto del déficit, se armoniza así, hemos mandado esos 50 millones por mes el año pasado, 250 millones en concepto del déficit de la caja de jubilados en la provincia. Está bien, pero si en la caja de jubilados, no abren la caja de jubilados, como en su momento transfirió a La Rioja, y adentro había denuncias penales porque había tipo de 45 años cobrando jubilaciones y demás. Nadie sabe qué hay dentro de la caja de jubilaciones de Santa Cruz. La ex procuradora del Tesoro Nacional, Angelina Abona, que se ha jubilado el año pasado por la caja provincial, cobra 200 mil pesos de jubilación. Más, más de 200 mil pesos de jubilación. Pertenece al grupo de cerca de, creo que son 150, 200 personas que cobran arriba, o cercano a los 200, en algunos casos arriba, cercano a los 200 mil pesos mensuales. De todas maneras, la solución desde mi punto de vista, porque también es cierto que los costos en Santa Cruz son mucho más altos. El costo de vida es mucho mayor. Y que con 9 mil pesos una persona, francamente, no vive directamente. Pero el punto es, tampoco creo yo que la solución de la provincia, que no es fácil enumerarla, que no es fácil decir cuál es, pero no creo que la solución sea un ajuste brutal para que la numerosidad... Ahora, Rafael, porque siempre que se habla de este tema, los santacruceños cierran fila, digamos. No, no, pero es que no va a ser... Que se arreglen en Santa Cruz. Es decir, que arreglen en Santa Cruz, cómo van a pagar la caja de jubilaciones, pero que la ANSES no mande fondo para pagar una caja de jubilaciones. En el año 99, Néstor Kirchner firmó, justamente la armonización con la ANSES, con De la Rúa. Y con la promesa de, o sea, de que el gobierno nacional cubriera este déficit, como se está haciendo actualmente. En el año 2011, creo, 2013, la expresidente, la expresidente, dijo directamente, no se manda más. Si no armonizan, no se manda más. Entonces, ahí hubo una... Digamos, una... Un intento de sanear la caja de previsión. Un intento de armonizar, en realidad. Entonces, lo que hicieron es que los que se jubilaban antes de los 60 años, por ejemplo, paguen más. Paguen como un aporte solidario. Se modificó eso. Hoy por hoy, el cuco, en realidad, es la transferencia. Pero lo que sí no se hizo es armonizar, que es justamente el tema del... Para que la gente entienda, hay una provincia que tiene jubilaciones de 50 años y de 54 años. Y que son jubilaciones mucho más altas. Está bien, tomo que el costo de vida es más alto. Pero jubilaciones de 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 pesos, en la ANSES, en el resto del país, son el 2% del total de jubilación. Pero en Santa Cruz no se jubilan por edad, se jubilan por cantidad, por años de aporte. No, no, por supuesto, bueno, pero por supuesto... Son 30 años de aporte. Está bien, pero acá tenés 30 años de aporte y no te podés jubilar hasta los 65 años de los hombres. Salvo los docentes, los docentes que tienen un sistema, que pagan el doble, entonces ellos con 25 años de aporte se jubilan. Está bien, está bien, pero a ver si entendemos. En toda la Argentina hay que tener 30 años de aporte para jubilarse. Pero la edad mínima a nivel nacional son 65 años de los hombres y 60 las mujeres. Y si tenés 40 años de aporte, pero no llegaste a esa edad, no te podés jubilar. Vos tenés un... Ahora, esto decía Cristina respecto a los jubilados que ya están cobrando en Santa Cruz. Decía que las jubilaciones de menos de 60.000 pesos están cobrando, están siendo pagadas en Santa Cruz. Habían pagado al 91% de los jubilados. Le quedaron, creo que algo así me dijo, como un 9% de jubilados, que son los jubilados que ganan más de 60.000 pesos, porque ella ha privilegiado, con buen criterio, pagarle primero a los regímenes y a los jubilados y a los pensionados, que ganan menos. Bueno, quiero dejar en claro, yo soy jubilada judicial, como mis compañeras. Nosotros no hemos cobrado el mes de marzo. No hemos cobrado el mes de marzo. Falta a la verdad la señora presidenta cuando dice que la totalidad de los jubilados hemos cobrado en esta provincia. No hemos cobrado todavía nuestra jubilación, que ya al día de hoy son dos meses y hay muchas, muchas personas que necesitan su sueldo para comer. Bueno, parece que hay jubilados de menos de 60.000 pesos que tampoco están cobrando el total de la jubilación. Está bien, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Sin lugar a dudas, es necesario que haya, en primer lugar, que exista un diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Yo estoy en la verdad, en frente del gobierno provincial, hace 25 años, no, 24, que vengo denunciando todas estas cosas y algunas muchísimo más graves. Ahora, entiendo que independientemente de cualquier cuestión de posicionamiento político, el gobierno provincial y el gobierno nacional deben sentarse a empezar a discutir seriamente el problema de Santa Cruz. Y las autoridades de la provincia de Santa Cruz, que son las responsables porque han gobernado ininterrumpidamente durante 25 años, 26 años, la provincia de Santa Cruz, deben hacerse cargo de todo, de la parte que les corresponde. A ver, porque está viendo el programa del exgobernador Peralta, me interesa, a ver, ya lo llevamos a tener. ¿Qué está pasando, Pablo de León, con este cruce entre el gobierno nacional y la provincia de Santa Cruz? Bueno, le están acusando a Peralta de que fuera un gobernador opositor, cuando claramente era un hombre que salía de ahí, de la entraña del kirchnerismo, después cuando él empezó a tejer sus propios acuerdos con el nombre del sindicalismo, con gente de los sindicatos de Santa Cruz, empezaron a bombardearlo y claramente había una intención del kirchnerismo de sacarlo, porque no estaban de acuerdo, porque él estaba construyendo poder propio. Cristina dice que la responsabilidad de la herencia, porque Cristina ha dicho esto fue la herencia, Alicia Kirchner dijo me estalló la herencia, me dejaron una provincia incendiada en quiebra, la herencia fue responsabilidad de este gobernador, Peralta. Ahora el kirchnerismo, como Magario, por ejemplo, reclama a García Luca, a toda esa gente, que la obra pública no existe. Bueno, existió obra pública en Santa Cruz, y no, veamos los números de Lázaro Báez, con lo cual digo, acá viene la discusión de porque claramente no era del riñón puro de ellos, del cristinismo este de gobernador, que lo hostigaban y no lo dejaban gobernar. A ver, mirá lo que decía Cristina, porque claro, todos dicen, pero qué herencia, si los kirchner gobiernan hace cuánto? Desde 1991, 26 años. 26 años Santa Cruz, entonces, ¿cuál es la herencia? Esto decía Cristina. Pero sin embargo, acá en Santa Cruz, ayer pasó, fue un ataque planificado y organizado por hombres de Cambiemos en la provincia, que no han podido ser gobernador en dos oportunidades porque perdieron las elecciones dos veces. Bueno, ahí estaba, está en línea el ex gobernador Peralta, Cristina ha dicho que se ha duplicado el empleo público, se ha nombrado un montón de empleos públicos desde el 2007 al 2015 que gobernó en dos periodos Peralta. Peralta, buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches, buenas noches a todos los amigos que están ahí en el piso del estudio. Bueno, ¿usted es responsable de la crisis de Santa Cruz? No, a ver, esa palabra que quiebra de la provincia que pusieron en boca del actual gobernador algún estratega del Frente para la Victoria, me parece que se le dio vuelta rápido. nosotros los números que manejamos que son números que son oficiales de parte del Gobierno Nacional y los que publica el Gobierno de la provincia de Santa Cruz oficialmente también en los dos diarios de circulación acá escritas todos los fines de mes o los primeros días del mes que sigue indican todo lo contrario. Les voy a dar tres números nomás de un comparado que nosotros tenemos sobre las inconsistencias de los informes de ingresos y egresos publicados por el Ministerio de Economía y los publicados por el Ministerio de Hacienda de la Nación y la Agencia Santa Cruz de Ingresos Públicos entre el mes de enero entre lo publicado y lo comparado hay una diferencia en menos de 186 millones de pesos en el mes de febrero de 219 millones y en el mes de marzo de 779 millones o sea que lo que se está informando y por eso tomo las palabras que decía Rafa Flores recién ahí a que saludo con mucho cariño y afecto a la distancia es que no hay claridad entre los números que publica la provincia y está recién empezando a bajar la información en boca de funcionarios como gente del Ministerio de Economía de la Nación y algunos otros de cuánto es lo que gira Nación en forma automática eso sin tener en cuenta los anticipos que después según la gobernadora se le intima a reponer en forma inmediata y según otras voces no porque tampoco se nota mucho en los egresos que la provincia marca Ahora Peralta más allá de esas cuestiones a ver pero es bueno lo que estoy diciendo porque hay una enorme diferencia y es necesario poner claridad sobre las cuentas Rebondiando un concepto ¿por qué cree usted que no está la plata para pagar los salarios en Santa Cruz? No, a ver ahí hay una clara inoperancia del gobierno provincial porque claramente y yo lo vengo diciendo hace varios meses acá los días 23 de cada mes hay dinero suficiente para pagar a nuestros jubilados y sin embargo esa prioridad que son nuestros viejos no se está cumpliendo y para analizar el régimen de jubilaciones de Santa Cruz no hay que mirarlo desde la óptica de la comparación con cuánto gana un jubilado en Formosa o en alguna otra caja no transferida no sé si es el caso esta caja no se transfiere por decisión propia de los santacruceños y porque para trabajar en cualquier modificación sobre el sistema previsional de Santa Cruz donde confluyen la caja policial la municipal la bancaria la de los trabajadores del Estado la judicial y demás hay que lograr un amplio consenso y ese consenso el actual gobierno no lo tiene y obviamente no lo va a tener mientras no acepte las condiciones en que hay que sincerar los números ¿Usted aumentó en 10.000 personas el empleo público en Santa Cruz? No, la expansión en 10 años del empleo público en la provincia fue del 39,2% hoy nosotros tenemos 33.900 trabajadores activos 18.430 jubilaciones y 16.000 trabajadores municipales suman 67.330 de ninguna manera es el número que se dice y esa es otra mentira porque además acuérdense y hay testigos ahí de que Santa Cruz mantenía bajo el sistema perverso de cooperativas sin pagar aportes a la caja de previsión y provocando un quebranto también sobre eso desde más de 20 años atrás de más de 2.500 cooperativistas que terminaban siendo todos deudores a la AFIP y nosotros normalizamos esa situación a fin del 2014 entonces teniendo todo esto en cuenta de ninguna manera son ciertos los números que se dicen se dicen al aire como todas las cosas que se están haciendo y además no se analizan otras cosas Maxi acá se derogó el impuesto inmobiliario minero que yo había impuesto a las operadoras mineras trasladándole una importante renta a un sector que tiene excedente de renta cuando de ahí se podrían haber sacado fondos para sostener y financiar el régimen de comunicación ¿quién lo hizo eso Peralta? se hizo una semana antes que yo me vaya al gobierno para no darme el poder de veto que me otorga la constitución entonces ¿pero quién lo hizo el kirchnerismo de Santa Cruz? obviamente obviamente y después nos quejamos de que Macri bajó la retención a las exportaciones mineras con lo que también estoy en contra pero acá se hace lo mismo y eso no se reconoce se dice Peralta gracias estoy con poco tiempo perfecto el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta gracias un ratito sobre esto que sería interesante para sumar un poco más de sal en este salitral a dos meses o tres meses de haber asumido Alicia Kirchner ya había aumentado el 10% la planta de personal de la administración pública ella y en las últimas declaraciones de la semana pasada antes de que sucediera lo que pasó el viernes ella dijo que mientras haya un desocupado ella le iba a dar este trabajo en el estado está bien de todas maneras me parece que hay una interna también ahí en el kirchnerismo Peralta Peralta estuvo 8 años en el gobierno después lo consideraban que era no propio pero gracias a Peralta Alicia Kirchner es una gobernadora y gracias a la ley de Lema a la ley de Lema fundamentalmente la ley de Lema pero Eduardo Costa recordemos el candidato que estuvo cambiando de origen radical fue realmente el ganador pero con la ley de Lema se sumaron los votos de los dos sublemas que había presentado el frente para la victoria y por eso Alicia Kirchner no siendo la más votada hoy es la gobernadora la ley de Lema hoy tiene está en la Corte Suprema de Justicia desde el 2015 y no resuelven la inconstitucionalidad de la ley que fue pedida por todos los gremios y la oposición de Santa Cruz el gobierno le está exigiendo eso de las condiciones también fue parte de lo que hemos charlado el año pasado obviamente que hoy la urgencia es otra es cómo salir del colegio